Hola gente, el día de hoy vamos a hablar sobre la NPL LATAM, la liga de LATAM con los mejores equipos y los mejores jugadores de todo un continente. Si es así, ¿por qué casi nadie lo ve? Sin nada más que decir. Let's go. Hace unos años atrás, todo el mundo quería un competitivo en LATAM, ya sea un torneo, una liga grande, la cual haga que el competitivo en LATAM pueda resaltar. Jugadores tenemos, equipos tenemos, talento hay, apoyo hay, entonces la pregunta del millón es ¿por qué casi nadie ve la NPL LATAM? He visto al colombianito pepinero tener 10 veces más espectadores en su directo que la misma NPL, ¿no me crees? ¿Puedo salir en el directo de Jarle aquí? ¿Jarle está en el directo? No me salen así. 3.194 personas, no mames, bro. No mames, bro. Debería, eh, mire, yo... Yo creo que el canal oficial debería de pagarle a Jarle aquí para que no haga directos a esta hora. Esa fue mi humilde opinión. No te puedes quejar del colombianito pepinero, ya que sus directos son entretenidos de ver, tiene su gracia, y a mi opinión, esa es una de las cosas que le falta a nuestra querida NPL LATAM. Te voy a dar 3 segundos para que me contestes qué es lo que te hace ver la NPL LATAM en estos momentos. Exacto. Absolutamente nada. Las personas que lo ven es porque les gusta el competitivo, y te apuesto que esas personas no solo ven la NPL LATAM, sino las NPL de otras regiones. El día de hoy no me voy a tirar un video hablando caca de la NPL LATAM, porque no creo que esa sea la manera de explicar las cosas. Pero te voy a demostrar que de diferente hay entre las ligas para que tú, mi pequeño saltamontes, puedas sacar tus propias conclusiones. Te recomiendo que no veas los comentarios hasta una vez acabado el video, ya que hay personas que comentan sin haber visto el video completo. Quiero que tengas criterio propio, pero sobre todo quiero que veas este video de una forma neutral, ya que así como yo puedo opinar una cosa, ustedes pueden opinar totalmente diferente. Vamos a comenzar por algo muy básico que te dará una mejor idea de a qué me quiero referir, dejando esto de lado. Vamos a hablar de algo muy simple como son los números. Hace casi 3 años atrás, LATAM tuvo su primera participación en la M3, el cual fue representado por Malvinas Gaming. Nos terminaron cogiendo, pero al menos se podría decir que fue como una experiencia nueva, para ver en qué nivel estábamos y qué tan diferente era el nivel entre regiones. La realidad duele, pero fuimos entre los primeros en ser eliminados. Creo que por ser la primera vez, había mucha gente que estaba pendiente a los torneos oficiales, y las vistas eran bastantes. No tenía nada en comparación con lo que es ahora, pero pondremos la excusa que fue la primera vez, y estábamos con todo el hype encima. Al siguiente año, fuimos a la M4. Esta vez fue Malvinas Gaming y S11 Gaming de Argentina. Acá es donde sale la famosa frase, el que no conoce su pasado, está condenado a repetirla. Los dos equipos fueron eliminados tempranos en el torneo, pero el hype que había en los directos era muy similar a lo que fue la M3. En la M5, ni hablar, ya que ni llegamos al mundial. El equipo de Imperio Gaming fue eliminado en el wildcard, lo que nos prohibió de participar en el gran torneo. Como ya debes de haberte dado cuenta, los números bajan cada año. Si no hay números, no hay sponsors. Si no hay sponsors, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay equipos con nivel. Todo en esta vida recae en números, y eso te lo enseñan desde que vas a la escuela, ya que para pasar de año necesitas sacar buenas notas. Para entrar a la universidad necesitas aprobar un examen. Para conservar tu trabajo necesitas producir, etcétera, etcétera. Todo es en base a números y no en sentimientos. Nada de que hicieron lo mejor que pudieron, dieron todo de sí o esas mamadas que te dicen cuando pierdes. Cuando es modo competitivo, es ganar o morir, no hay otra opción. Lamentablemente, los números son la razón por la que muchos creadores de contenido que hacían contenido sobre la liga o torneos, ya no hacen. Eso significa que menos gente sabe de qué trata el competitivo en sí. Han pasado casi 3 años y los números siguen bajando. No sé qué están esperando para subirlos, ya que a este paso nos podríamos quedar sin competitivo porque no estamos ni progresando ni produciendo. Uno de los factores muy importantes por las que las personas no ven el competitivo son los equipos. Hay cero fanatismo por los equipos de la liga y esto se debe a que cada año son jugadores diferentes por cada equipo. Esto es una estupidez más grande que el tamaño de una casa, ya que si ves los mejores equipos en el mundo, son los equipos que conservan los mismos jugadores durante años. Echo de Filipinas, Onyx de Indonesia, APBren, EVOS, RRQ, Blacklist, etc. Son equipos que conservan los mismos jugadores y si cambian, solo cambian uno o dos. Eso hace que las personas se encariñen con los jugadores y se lleguen a encariñar con el equipo. El pésimo marketing que hay y la pésima organización que tienen los equipos queriendo resultados en el momento es de los porros más grandes que te puedes imaginar. Tener un buen equipo lleva tiempo, ya que necesitas sinergia, confianza, saber hacer las cosas en equipo, etc, etc. Lo que hacen los equipos en LATAM es cambiar el roster completo a la primera que pierden. Les digo la verdad y por experiencia puedes tener los mejores jugadores, pero si no hay esos factores ya mencionados, no van a ganar absolutamente nada. Esto se ha demostrado en otros deportes y créanme, Mobile Legends no es la excepción. Cero fanatismo por los equipos en LATAM es algo de las burradas más grandes que hay, teniendo ya casi 3 años de competitivo. Los casters juegan un papel muy importante en el competitivo. La NPL LATAM ha hecho algo diferente, lo cual es traer 2 mujeres y un hombre. Creo que siempre fueron 3 hombres casteando y analizando las partidas en LATAM. Antes de que me agarren de machista o misógino y todos esos adjetivos que me encantan, déjenme explicarles que esto fue una buena idea. La NPL de Indonesia conserva 2 hombres y una mujer, lo cual hasta estos tiempos era lo normal y lo estándar si así se entiende mejor. La NPL de Filipinas ha hecho lo mismo ya que ahora tiene 2 mujeres y un hombre. Y la NPL Brasil, hasta lo último que vi, son 3 hombres y una mujer. Ahora, si te has dejado llevar por lo de hombres y mujeres y estás pensando que voy a decir que las mujeres no saben castear, pues no me conoces. Cuando hablo de los casters, me refiero a que siempre son diferentes en cada torneo, mientras que en otras regiones siempre son los mismos. Por cada NPL son de 3 a 4 que castean y analizan las partidas y siempre son los mismos. Lo que en LATAM son Luki, Mappa, Michi, Milita, Gus, Leandruki, Kast, Fletcher, Dett, meto dos más y hago un equipo de fútbol. No mames, es obvio que la gente no va a ir a ver ya que tienen sus favoritos. Traten de contratar de 3 a 4 que analicen bien, casteen bien y que sean entretenidos, ya que déjense de huevadas las partidas de Brasil que no son RRQ Akira son más soporíferas que ver el pasto crecer. Algo que ya hemos hablado en otro video es el storytelling, las rivalidades, las historias, el salseo y hasta se puede decir que nos falta un clásico para que se entienda mejor. Lamentablemente no existe en LATAM ya que siempre cambian de roster, los equipos desaparecen, todos quieren quedar bien, todos quieren ser amiguis, etcétera, etcétera. Esto es algo que existe en cualquier otra liga, menos en la nuestra. Algunas personas pueden tener una opinión diferente y es totalmente comprendible, pero no me puedes negar que nos falta un clásico, un Boca Rivers en Argentina, un Colo Colo Universidad de Chile en Chile, un Universitario Alianza en Perú, un Monterrey Tigres en México, una América Nacional en Colombia, etcétera, etcétera. Nos falta esa motivación para darle aliento a nuestro equipo y definitivamente nos falta un villano en la liga. Las entrevistas que hacen a los jugadores son más aburridos que un enano en un concierto. Traten de crear rivalidades y verás que ese directo se llena como no tienes idea. Voy a dejarlo hasta acá porque no quiero que el video se me haga muy largo, ya que al parecer tengo para otros 10 minutos hablando. Sé que en este video no voy a tener las mismas vistas que suelo tener en otros videos, porque acá entre nos a nadie le importa la MPLATAM. Esto te puedes dar cuenta tú mismo si es que comparas la visualización de este video con otros que he hecho hace unos días atrás. Quiero que entiendas que no estoy tratando de minimizar la MPLATAM, porque sé y estoy seguro que lo podemos hacer mucho mejor que ahora. Desde esta semana, los sábados y domingos, voy a hacer análisis de la MPLATAM, pero ni creas que lo voy a hacer muy serio que digamos. Los voy a hacer a mi modo, ya que acá entre nos, con un poco de chiste, se puede apreciar mejor. Guiño, guiño. Solo recuerda que la MLSL ya no existe, la Liga Latam no existe, la Inter U al parecer no va a ser en Perú y la MPL es en Brasil, cuando antes era todo por separado. Poco a poco nos estamos quedando sin recursos, así que dejémonos de huevadas y empecemos a hacer las cosas bien, ya que nunca es suficiente. Quiero saber tu opinión y voy a responder a todos los comentarios, preguntas o dudas que tengas relacionados a este video. No te olvides de dejar tu like si te gustó el contenido y suscribirte para más en este canal. Si se aprende a jugar, una vez más. Gracias y nos vemos. ¡Suscríbete!